...sobre el origen de la empresa, la historia de nuestro fundador Daniel Ubecki y darnos también a la relevancia que tiene la filosofía de nuestra empresa en estos tiempos, tanto en México como en el entorno internacional. Yo soy Rodrigo Zuluaga, soy director de mercadotecnia de B-Kine México y llevo ya 10 años como empresa en Estados Unidos. Antes de regresar a México estuve encargado a dirigir el departamento de desarrollo de productos y bueno, mi testigo del crecimiento, cuando yo vivía el equipo, éramos nada más 12 personas y al equipo que tenemos ahora de 750. Entonces es todo un honor ser parte de este crecimiento. Y bueno, ahora me uno a Misael Torres, el director general de aquí de México y a nuestro socio comercial y fan internacional para traer a B-Kine a México. Bueno, les quiero compartir un poco sobre la historia de Daniel Ubecki.